Ya desde el año pasado estamos realizando estos conciertos y este año comenzamos a articular con el Consejo Social de la Universidad y a partir de esa relación fuimos contactándonos con distintas escuelas y el año pasado con otras instituciones, no solamente escuelas. Y este año hasta ahora hemos hecho tres conciertos, uno que también incluyó a la municipalidad porque lo hicimos en el teatrino, así invitamos allí a los chicos y a los estudiantes de la Escuela Grierson y de la Escuela Luciérnagas y nos juntamos en el teatrino para este concierto que lo dio el ensamble de música popular argentina y latinoamericana. Lo aclaro porque por ahí también aparecen conciertos del coro o de piano. Bueno, o sea, es muy importante también para la escuela, estaba la directora y para nosotros porque le estábamos proponiendo un intercambio. Nosotros fuimos a contarles lo que teníamos, lo que podíamos ofrecer como área de servicio que somos desde Extensión. Y también escuchamos, porque no solo quedó ahí, sino que conversábamos, nos quedamos charlando con la directora, con la vice. Bueno, también surge toda una realidad que por ahí uno no la tiene presente todos los días porque estamos en otros ámbitos. Y de verdad que el trabajo que hacen las docentes, especialmente en escuelas que tienen por ahí características de mucha vulnerabilidad y es impresionante, lo hacen todo ellas con unos sueldos que no son acordes a su trabajo. Le ponen una profesionalidad, pero básicamente un amor, porque con profesionalidad solo, un amor, una dedicación. Ellas lidian ahí con 25, 30 chicos en un aula que tienen muchísimas problemáticas por fuera de que exceden totalmente la escuela, pero que entran a la escuela con la problemática, desde el punto de vista de que necesitan desayunar a la mañana, por ejemplo. O sea, desde ahí en adelante. Entonces, este pequeño espacio, que lo vamos a repetir, no queremos que quede ahí como toque y me voy, sino este pequeño espacio en donde todos quedaron en otro plano, ¿no? Como la música y esa interacción produce, produjo, el arte produce eso también. de una especie de comunión trascendiendo esta cotidianeidad que a veces es muy bonita, a veces no tanto, pero que sigue siendo como una cosa extra cotidiana en la escuela, que me parece que les va a quedar de recuerdo para siempre. Bueno, a parte pensamos volver y seguir trabajando trabajando con los chicos de diversas formas.